¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y acabo de subir vídeo anunciando las dos nuevas funcionalidades, bueno, la de invitar amigos a Raid, que ya conocíamos, que por fin Niantic ha dado una fecha provisional final de este mes de junio para poder invitar a nuestros amigos a la Raid Remotas en cualquier parte del mundo y también ha anunciado la nueva fecha de Raid Remotas. nueva característica, funcionalidad de poder meter stickers en los regalos, como se adquieren, etc. Vale, pues aparte de este comunicado con estas dos cositas, acabo de sacar otro comunicado, de hecho ha sacado dos más, vale, así que os pongo en situación, el primero, el regreso de Latios y Latias, un fin de semana especial de Raid que ya se filtró anteriormente y lo trajimos al canal, bueno, pues Niantic lo ha anunciado ya oficialmente. Desde el viernes 12 de junio a las 8 de la mañana hasta el martes 16 de junio a las 10 de la noche, realmente es un poquito más de un fin de semana, en esa fecha tendremos a Latios y Latias en incursiones de 5 estrellas. Compartirán Raid de nivel 5 con Reshiram, que se irá a la misma vez que este dúo E.O.N. el día 16 a las 10 de la noche y cuando se vayan los tres a la vez, entrará en solitario Sekron, que ya fue anunciado anteriormente. Además, nos recuerdan que Latios y Latias son tipo dragón y psíquico, por lo que será mejor llevar Pokémon de tipo dragón como Rayquaza, Dialga, vale, que son débiles frente a bicho, tipo fantasma, siniestro, hada, vale. Y además, además, aquí no dice nada, pero van a volver evidentemente con su versión variocolor, porque ya estuvieron activados anteriormente, así que, si no tenéis el Shiny o queréis uno bueno, Latios es muy utilizado, Latias también quizás en poquito menor medida, pues nos podemos hacer con ellos entre el 12 y el 16 de junio, vale, después llegará Sekron. Pero, pero, el segundo anuncio o comunicado que han dado, aparte de este regreso por unos días del dúo E.O.N., es el tema de los huevos, que además nos tenía a todos bastante preocupados. Tema huevos de Alola o de Galar, no sé cómo llamarlos ya, ¿por qué os digo esto? Ahora mismo y durante este evento que tenemos de Galar y Teselia, hasta el día 8 de junio, los huevitos están aglomeracionando formas Galar y formas normales. Stamfish, Meowth, Darum, Maca, Zigzagoon, pero después del día 8, ¿qué pasa? ¿Qué va a salir en huevos de 7 kilómetros? ¿Van a volver los malditos fósiles que no le gustaban a nadie? ¿Dónde van a quedar o cómo se van a poder conseguir las formas de Galar? Pues ya lo han resuelto. Niantic nos dice, parece que algo extraño les sucederá a los huevos que podéis encontrar en los regalos. Estos determinados Pokémon con formas de Alola y de Galar aparecerán al eclosionar todos los huevos de 7 kilómetros. No estamos seguros de cuánto tiempo durará este fenómeno, pero os podemos asegurar que el profesor Willow está en ello. Ya nos dicen que esto va a ser por un tiempo determinado. No sabemos cuánto, pero los fósiles, para que os hagáis una idea, han durado como 3-4 meses, ha sido horrible. En huevitos de 7 no sabemos cuánto tiempo estará. Pero nos dicen que desde que finalice el evento Retorno Desafío, desde el lunes 8 de junio a la 1 hora local, los siguientes Pokémon serán los únicos que aparezcan al eclosionar huevos de 7 kilómetros hasta nuevo aviso. Meowth de Galar, Cizagún de Galar, Darumaka de Galar y Stamfix de Galar. Efectivamente, los 4 Pokémon de Galar que tenemos actualmente, excepto Wessing que está en Raid, que es exclusivo de Raid, estos 4 Pokémon se quedan en huevitos de 7 kilómetros después del evento. ¿Azuka y Stamfix qué pasa? ¿Se queda en Spa, que es el único que no es exclusivo de huevos? Pues para Stamfix habrá que esperar, pero lo que sabemos es que por lo menos las 4 formas que conocemos se quedan en huevos, ¿vale? No es que vayan a desaparecer. Así que os podéis tomar un poquito de más karma del tema de abrir huevos si queréis. Y además de Galar, esto es importante, también se quedan Ratata a Lola, Sandria a Lola, Bulpix a Lola, Diglett a Lola, Miof da Lola, Yotu da Lola y Grimer da Lola. ¿Vale? O sea, quedan huevitos de 7 kilómetros, formas Galar y formas de a Lola. ¿Azuka no me va a poder salir un Miof normal o un Cizagún normal? No. Formas Galar y a Lola por un tiempo indefinido en huevitos de 7 kilómetros. La única pega que quizás veo yo aquí es que los babies desaparecen, Cleffa, LX, Magi, etc. Ahora mismo no se podrían conseguir. Imagino que más adelante volverán a meterlos de una forma u otra. Pero por el momento los únicos que se pueden conseguir en este caso sería Riolu, que saldría en huevitos de 10 kilómetros. Y para el resto tendremos que esperar a ver Niantic qué anuncia o si hace algún cambio en huevos en un futuro. A mí esto me alegra, ¿vale? Si bien es verdad que de las formas Galar vamos a acabar muy hartos, porque además no tienen formas ya ni ni nada, me alegra que en estos huevos vayan quedando exclusivos de otras regiones, ¿vale? Y yo por lo menos lo prefiero a fósiles y ir más lejos. Ya por último se despiden, pues lo típico, prestar siempre atención a vuestro entorno, etcétera, etcétera. Así que bueno, duda prácticamente resuelta. Las formas Galar no desaparecen, se quedan en huevos de 7 junto con las formas de Alola, se irán los fósiles y esta vuelta de Latios y Latias para el 12, entre el 12, entre el 12 y 16 de junio. Hay más noticias que os traeré un próximo vídeo porque sigo esperando incluso más. Así que darle al botón de suscribir, campanita, que os van a gustar. Pero de momento yo creo que se está quedando bien la tarde. Yo con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranías Gamer. Un saludo. Un saludo.